¿Cómo estamos gente linda de internet? Sean bienvenidos a That's Not My Neighbor o Ese No Es Mi Vecino, así es. El día de hoy vamos a jugar este juego creado por Ignacio Alvarado, me salió en TikTok, me lo han pasado también ahí gentecita linda de internet. Y pues nada, básicamente es un juego rollo Paper Please, pero en vez de estar dentro de una, de un, esto de un aeropuerto, que migraciones y tal, somos el recepcionista de un hotel, donde hay doppelgangers, donde hay skinwalkers, donde hay pues el nombre que quieran poner, pero bueno, básicamente doppelgangers que son estas personas que agarran y copian como que la apariencia de otro, pero digamos que, digamos que no le salen tan bien, ¿no? Por ejemplo, este hombre como que se pasó un toque con los dos ojos, como que puso un poco de más para, como cuando llenas de más información, de más mamada a tu, a tu, a tu tarea, y pues, digamos que no aporta nada, ¿no? Se ve más bonito, pero no aporta nada. Así que nada, a ver, los doppelgangers que dejas entrar no te asesinan inmediatamente, sino hasta el final de la partida, ok, nos entraremos al final, si es que vamos a ser papeados o no, obtengo un rango al final de la partida de acuerdo a tu desempeño, posibilidad de encontrar y completar el cuestionario de Chester. Pues nada, departamento de detección de doppelgangers, oh, me recuerda al logo de Artowska, el siguiente autometraje es una producción de la DDD con fines, wow, 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 what? Hola, si estás viendo este cortometraje, es porque eres el nuevo portero de ese edificio. Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio, eso no es un doppelganger. ¡Qué bien! Como todos sabemos, los doppelgangers tienen la capacidad de transformarse en alguien más y hacerse pasar por eso, hermano, para nada. La música me encanta porque, hermano, ¿quién matar estos bichos? Pero algunos no son tan buenos en ello y no pueden generar imperfecciones, o sea, pueden generar imperfecciones. Debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos, ¿vale? Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino. ¿Qué es una lista de verificación? O sea, los checks, supongo. No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para ustedes, sus vecinos. De chill, ¿sabes? Vendrá y me cortará en el cuello. Esta es la estructura de su oficina, ahora vamos a explicar cómo funciona. Está bueno. Aquí está la ventana de seguridad. Recuerda observar bien a cada individuo que se aproxime. Vale, voy a tener que... mucho ojo. A la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso. Está bueno. Ahí supongo que estará la info del vecino. Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay delante suyo. Que esta es la lista de verificación. La lista de toda la información de los vecinos. Precio documentos por esta ventanilla, obviamente. De hecho, preferiría no acercar mi mano a esa ventanilla, amigo. Si determina que el individuo no es un doppelganger, entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones. ¿Ok? Estos botoncicos sirven como para decir tú eres o no eres un doppelganger. Si al contrario determina que se trata de un doppelganger, presione el botón de emergencia y llame al 3312. Ok, acordaros ese nombre. 3312. Porque me lo voy a olvidar porque soy malísimo acordado de tu número. Para comunicarse con el DDD o cualquier apartamento o edificio, usa el teléfono frente a usted. Ah, o sea, puedo llamar... Uf, amigo. Su trabajo es muy importante, así que asegúrese de hacerlo bien. Hermano, eso está bizarro porque eso significa que... O sea, puede que tenga que llamar a un edificio. Imagíname, contesta la persona que está frente a mí. Qué miedo. Por último, felicitamos al portero del mes, Henry. Felicitaciones, Henry. No es que hicieron excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelganger. O sea, puta. Está bueno. Sé como Henry. Pero mejor. Ok, oye. Está bueno. Bueno, empezamos con la chamba. Bienvenidos y felicidades por su nuevo empleo. Gracias. Como puedo observar en el video introductorio, su trabajo consiste en verificar el ingreso de los vecinos en su edificio. Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán ingreso al edificio. Es posible que existan individuos que soliciten ingreso y no estén en la lista. Ok. En cuyo caso marcará la lista de verificación que no se encuentra en la lista y procederá a interrogar al individuo. Ah, si no está en la lista le tengo que hacer preguntas. También debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos y con el respectivo logo del DDD. No olvidar también revisar el envencimiento de la identificación. Fua, amigo. Voy a tener que estar viendo un montón de cosas, eh. Recuerda que es febrero de 1955. Va, va, va. Bueno, me voy a olvidar todo esto, eh. Ah, mira. Ah, no. ¿Pero qué está? Febrero de 1955. Es el 10 de febrero. A ver. Aquí está el número del 3312. Hola. Hola. ¿Vos quién sos? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás, hermano? ¿No se está cerrado? Ok, menos mal. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Lo... Ah... Nosotros... Nosotros le damos el sentido a la vida. Incorrecto. Pues, ¿cuál es la respuesta? Hasta luego. ¿Y ese loco qué, güey? Pues, ese loco qué. Pinche viejo borracho. Oh. Eh... Hola. Hola. Es el lechero. Ok, perdón. Ok, tú no estás en la lista, pa. Eh... Esta... No está en la lista. No está en la lista, eh, porque tuve que salir por una emergencia al trabajo. Ok. Eh... Verificación. Vale, pero ¿vos quién sos? Francis Moses. ¡Ey! Bueno, tiene el gorro. Francis Moses, estoy recién en el edificio. Vengo a mi trabajo como lechero. Vive en el piso 302. Francis Moses. Lechero. Nariz larga. Barbilla delgada. Ojo cansado. Usa sombrero. Cabello corto. Eh... Pues no sé. Eh... Solicitud de ingreso. No, él no tiene nada. Carece. A ver, mi solicitud de ingreso. Yes. Me parece que todo está perfecto con mi solicitud. Francis Moses. O sea, afuera del gorro no hay nada raro. Ah... Francis Moses. 64. ¿Qué piso? Piso 3. Creo que sí. A ver, ¿puedo comunicarme igual? 4, 1, 2. 4. 1. 1. 1. Ay, no, verga. Perdón. A ver, 4. 1. 1. 2. No sé si... ¿Te imaginas que me contesta alguien? Me cago, eh. Nah, no va a contestar nadie, ¿verdad? Pues sí. Yo lo veo correcto, gente. O sea, la identificación es correcta. No está vencido. Qué sé yo, hermano. La apariencia coincide. No está en la lista. No está en la lista, pero bueno. Pues nada, hermano. ¿Qué crees que te diga? O sea... Lo dejaré entrar, o sea... Y ya. A ver a quién viene. ¿Qué es esto? Ay, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, espérate. Me está diciendo que si no lo cerraba se iba a meter este desgraciado. Nada, nada, amigo. Eso está en la lista. Pero míralo, míralo. Con su peinado ahí de... El CR7. Steven Root Boys. 0303. Emotivo. Soy reciente del edificio. Vengo y trabajo como piloto. ¿Eres un piloto, Steven? Pregunta preguntosa. Ahora, ¿no está vencido? ¿De qué edificio es? 303. Yo verificaré eso, Steven. Piloto, narizos, alente, eje corta, cabeza pequeña. No se me hace tan pequeña, pero pues quién soy yo para jugar, amigo. Check, 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 check. Entonces, ¿todo está en orden? Usted pase. Voy a cerrar esto antes que se... ¿Por qué dijo algo? Sopechocho. Sopechosamente sospechoso. Ay, no, amigo. Hola, ¿esta señora o es una Karen o es una vieja malvada, eh? No aparece en la lista, señora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Margaret Bubbles. 165. No es el edificio de mi trabajo como costurera. ¿Ah? Costurera. Cabello rizado, ojo izquierdo desviado. Vale. Nariz redonda, sonrisa grande. Ah. Pues sí, ¿no? Pero bueno, señora, no está en la lista de hoy. ¿No está en la lista de hoy? Nope, no le está. Debería haber un error si debo estar en la lista. Eh... Mire la lista nuevamente. Pues no está. O sea, si no está en la lista, pues la dejo entrar igual o no. O la voto. O sea, no, no tengo ni idea. O sea, solicitud de ingreso. Apariencia. La identificación está bien. Margaret Bubbles. 75. Todo parece estar bien con la señora. Igual y la estoy ultra cagando. Pero todo coincide. Ah, se va a argar. La verdad, no... No me inspira mucha confianza, pero bueno. Ya descubrí. Ya, si es que luego me corta en el cuello, sabré que fuiste tú, maldita. Sabré que fuiste tú. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi buen hombre? Magloy Root Boys. Ajú. Soy residente del edificio, vengo a hacer las compras. Está bueno. Ok. Magloy Root Boys. Retirado. Ok. No viene del trabajo. Tiene bigote, nariz grande, tiene barba de archivo, fuma siempre su sombrero. Ok. Pues todo está de acuerdo. Magloy Root Boys. Ah. Señor, su identificación. Lo siento, se olvidó de mostrar la identificación. Ah. Ey, eso está un poquito raro, ¿eh? Señorito, está un poquito raro que se olvide. A ver, 96, 4, 5. 96, 4, 5. 16, 18. 4, 6, 11. Pues sí, ¿no? O sea, Magloy Root Boys. Pues está todo bien. Y está, o sea, bueno, está cerca de vencer, pero qué sé yo. Todo coincide, hermano. A mi parecer. Igual estoy siendo... Es que me pone nervioso. O sea... Estoy siendo muy permisivo, amigo. No me he encontrado ningún doppelganger ahora. Igual y sí. Me voy a enterar 10 años después, loco. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La tribofobia, hermano! Ok. ¿Qué? Anastasia... No, 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 no. Vine, vivo aquí, lo que sea. Vengo a la escuela. Lo siento, pero... ¿Mis ojos? Sí. Estoy enferma. ¡Ay, no, amigo! Me está dando cosas a verla. ¡Ay, me está dando la cabeza a verla, amigo! No, 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 no. Peligro, peligro, peligro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya vengan! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo... 3, 3... ¡Ah! ¡El teléfono, el teléfono, el teléfono! 3, 3, 1, 2. Pero macheténsele en fa, por favor. Pero macheténsele en fa, por favor. Sacamos de carro con el DDD. Sí, 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 sí. Venga, venga, porfa. Se ha enviado un grupo de gente a su edificio. Por favor, espera que se oculte el protocolo de limpieza. ¡Ay, cabrón! ¡Ya acabó! ¡Ah! Protocolo de limpieza completado. Bueno, no escuché gritos. Puede continuar con su trabajo. Muchas gracias, papu. Ok. Bien amable, señor. Si no tuviera... Si no me hubiera puesto en esta chamba toda mortal. Buenas tardes. Eh... Wait, what? Es even rude, boys. Eh... Chicos, no... No habíamos... No, no, no... Eh... Eh... No, no, no lo habíamos dejado pasar ya? Eh... ¿Qué? Wow, 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 wow. Estoy, estoy, estoy flasheando. Ne dice, usa lentes, cabeza, cabeza pequeña así, ¿no? Eh... What? Hermano, 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 hermano. No, mi loco, mi loco, mi loco. Identificación. No vengo a ningún problema con identificación. Hermano, ya lo he dejado pasar. No, me va a venir el diablo. Apariencia. Pero es que sí se parece, ¿no? No sé, lo tengo que interrogar. Que hay de raro con mi apariencia. Me veo igual que siempre. Hermano, ya le he cagado, amigo. Pero, ¿cómo? Necesito de ingreso. Necesito de entrada. A ver que todo está perfecto con mi solicito. Hermano, no me digas eso. ¿En qué le he cagado? Dios, pero... Ay, amigo. 303. 4, 2, 4, 2. Ah, sí, lo llamo. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. 4, 2, 4, 2. Por favor, que me conteste. Hermano, que me conteste, por favor. Hola, habla Steven. Esa no es su voz. Mi padre y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. No esperamos ninguna visita hoy. Fue, igual el de dentro es el doppelganger, ¿eh? Hombre. Pero su voz no sonaba como la del tipo. No, ah, es su padre-hijo. Nada, amigo. Ya la cagué, creo, ¿eh? Eh... Lo siento, papá, pero... Es que no sé si es él. Steven Root Boys. Steven Root Boys. 5, 6, 5, 8. Hermano. Yo conté... 5, 6, 5, 8. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 5, 9, 6, 5. Ah, fue... 5, 9. 5, 9. Hermano, es él. Es él. No, pero... Gente, me estoy mal viajando mucho. Pero si ya lo dejé pasar. Cabrón, entonces... Ay, no. Nah, man. Estoy jodido. Estoy muy jodido. O sea, pero si el otro... ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Man, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Que no le interrogué al otro, amigo. Vengo de mi trabajo como piloto. Sí está en la lista de hoy, pero es que... Hermano, no sé. Mira, tal vez... Tal vez la cague, gente. Es que no sé. Es que no sé. ¡Ah! 4, 2, 4, 2. Que encima me contesta... Me contesta una persona nada que ver, loco. 4, 2, 4, 2. Perdón. Que me conteste una voz toda aguda. Quiero que ejepole el teléfono, pa. Dale. Ya está, gente. Que no sé. No hay nada por lo que me diga que este hombre no es. Pero es que... Tengo que poner... Tengo que alertarlo. Es que ya está. O sea, si es el otro... Que no voy a dejar que entre dos veces, ¿sabes? O sea, si eres el de verdad, lo siento. Pagaste, pato. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Sí, sí, sí. Lo sé. Lo tengo que empezar a completar. Espero no haber matado a un ser humano. Espero haber no matado a un ser humano decente. Ay, perdón. Pero que no veía, amigo. Que no vi. A ver. Ya está. Que por fin... Selene Eschbertz. ¿Vale? Selene Eschbertz. ¿Será que el otro...? A ver. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 4 del primer piso. Ok. 4 del primer piso. Lunar en la mejilla izquierda. Oh. Esa no es su mejilla izquierda, señora. Erra con mi apariencia. Me parece que todo está perfecto. Dice mejilla izquierda, señora. Mejilla izquierda. O la estoy cagando. Son gemelas, nala. La... Espera. ¿Qué? Eso tiene... Tienes que estar con... Ok. Selene Eschbertz. Ok. Bueno. En la mejilla derecha. Está bien. Nariz pequeña y puntiaguda. Delgada. Cuello largo. Tiene una gemela. Ay, huevo. Una gemela en un juego de pelgana. Me tienes que estar tocando los huevos. Ah. ¿Qué sé yo? Ah. ¿Está en la lista? ¿Está Selene? Sí. Bueno. Ah. Cumple todos los requisitos. No hay nada raro. La identificación parece estar bien. La apariencia también. Tienes este ingreso. Y está en la lista. Así que... Espero no haberlo arruinado. Espero. Señora. Algo. No está en la lista ahí. No tiene cara. No. No tiene cara. Sí. Sí. Quédese ahí. Pero ¿qué pasa si... No le doy a peligro? ¿Será que si llamo me matan? Tres. Uno. No. Prefiero no averiguarlo. Va. Prefiero no averiguarlo. Dale. Contesten. Macheteénselo. Hermano. Siento que maté hace rato a alguien porque huevo. ¿Sabes? Siento que no tenía porque... Creo que mató a mucha gente inocente. Sin querer. Perdónenme por todo. Hola. Hola, Dr. William Afton. Hermano. Su solicitud. Bueno. Solicitud de entrada. Sí. ¿Qué es eso? Sí. No, no. Tú no eres. No hay que pensarlo mucho, pa. A veces me la dejan demasiado fácil. O sea, no. No hay mucho que puedo hacer, pobre hombre. O sea, igual era una persona que le está dando un... Un aneurisma, pero pues yo no me la voy a jugar, loco. Vamos de... Yo creo que en esta chamba, yo... O sea, si es que es... Es que, claro, dejo pasar a alguien por el rey y me machetean. Yo sí diría, ya perdió el tipo, ¿no? O sea, y si lo macheteaba, macheteado será. ¡Wow! ¿Un payaso? ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche, en todo el mundo, cientos de personas ven a este payaso en sus sueños. Si este payaso aparece en sus sueños, no aceptes ningún juego con él. Si quieres más información, ok, bueno. Publicidad de otro jueguillo. Ah, era publicidad. Pues nada, publicidad de otro juego. Está bueno. Me la como. Ah, buenas tardes. Roman Stilinski. Roman Stilinski. Parece todo bien, 68. Disculpe, su solicito de ingreso. Así no se le voy a mostrar su solicito de ingreso. Roman Stilinski, piso 1, solicito de ingreso. Vengo de mi trabajo como contador público. Contador. Nariz grande, cicatriz en mentón derecho. Cara alargada, una ceja. Pues sí, ¿no? Contador. Roman Stilinski. Cicatriz en el mentón derecho. Cara alargada, una ceja. Sombrero. No está vencido. Esto parece estar bien, señor. Bueno, ya tengo la solicitud, apariencia, identificación. Y está en la lista, ¿no? Sí, está en la lista. Pues no hay mucho más que hacerle, ¿no? ¿No está en la lista? Sí, pase. Bueno, siento que tengo que verlo cagado de alguna manera muy épica hace rato con lo de los dobles. Pero yo vi que todo está bien, amigo. Literalmente, ese hombre tiene la cabeza como una po... Eh... Man... Eh... No. Mi cabeza, sí. Todo el mismo a la noche. A ver, man. Yo también he tenido daches malas de sueño, pero eso no es normal. Eh... Sorry. Sorry, Robert. Pagulaj. Hermano, ¿te imaginas que ese hombre literalmente... Lo mismo hace rato. Le estoy dando algún ataque... Eh... Pranciofálico. Encefálico. Falo. Y yo acá como... Enceliofálico. No sé por qué intento usar palabras que no conozco. Pero no, lo que veo es que le está dando un ataque al pobre y yo de... Ah, pues nada. Hola. O lo que sea. Anastasia Mikaelys. 85. 204. Yo aquí lo que sea, mi apartamento es el cuarto del segundo piso. Hago cansado. Dos coletas ni pequeña que era redonda. Anastasia Mikaelys. Pues sí, todo bien. Estudiante. Sí, pasa. Notificación. Check. A ver. Payacho, deja de asustarme. A ver. Anastasia Mikaelys. Ah, espera. Wait, what? Ah, ok. Anastasia Mikaelys. Ya me voy a asustar. Pues estamos. Sí. Sí, sí, sí. Nariz pequeña. Pues ya, pasa. Check, check, check. Creo. Vale, vamos. Cerremos. Que de momento... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Quién fue? ¿A quién dejé? ¡Ah! Lo sabía. Sabía que la cagué. Doppels capturados. Capturaba varios doppels. Vecinos eliminados. Uno. Doppels que... ¿Ingresaron tres? ¿Tres? ¿Cómo que rango A? Dejé de ingresar a tres. Francis sin logo. ¡El logo! ¡El logo! ¿Y yo cómo ching... ¿Cómo iba a saberlo de que necesitaba... Ay, no vi que necesitaban el logo. Soy un pendejo. ¿Están documentos falsos? ¿Cómo documentos falsos? Ay, ¿qué pasa, Kirio? No, no, no. Es que mi gato me escuchó gritar y vino. Eh... ¿Documentos falsos? Margaret, ojo invertido. Por el fucking logo. ¡Ah! Encima conseguí rango A, que estoy seguro que no es el mejor rango. Ay, capturé varios doppels, pero... Encima eliminé a uno y ni siquiera me dicen a quién. ¡Ah! Bueno. Espero les haya gustado esta partida, gente. Eh... Si es que quieren ver otra... Eh... Que hagamos otro intento ya, ahora sí. Bien pro, bien insanote. Pues déjenlo en los comentarios. Eh... Mi nombre es... Mi nombre es... ¡No! ¿Sabes qué? No, no, no. Yo no voy a acabar el video acá. Me niego, me rehuso. Me rehuso a acabar el video acá. I refuse. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Olviden lo que iba a decir. Yo no me voy a ir ahí acá. Serán las 3 de la mañana, pero yo no me voy a ir de acá sin una victoria. ¡Pum! Roman Stinky. ¡Pam! Tiene el logo de Roman Stinky. 1968. ¡Pam! ¡Pam! Eh... Solicito de ingreso. Roman Stinky. ¡Pum! Piso 1. Soy residente del piso 1. Apartamento del piso 1. Vale, contador. ¡Ojo! 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 No me está diciendo... No me está diciendo... Solicito de ingreso. ¡Esto de entrada! ¡Exacto! Solo dice que vive acá. Vale, que todo está perfecto con mi solicitud. Ya, pero ¿y de qué trabajas? ¿Y de qué trabajas, pa? Dime. Suéltalo. Escúpelo. Roman Stinky. 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 Roman Stinky. ¿Está listo? 68. Hermano, ¿de qué trabajas? Dime de qué fucking trabajas, amigo. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Dímelo. Cometí una locura. A ver, bueno. Ha dicho que es del... Ha dicho del piso. Se me hace muy raro que diga, ¿no? Cicatricen el mentón derecho. Cara alargada. Una ceja. Usa sombrero. No sé. No hay nada que me diga guau. O sea, afuera que dice que... No me dice su trabajo. Que no me dice nada. Pero todo lo demás coincide, ¿sabes? O sea... Sí, yo. Pues nada. Está bien, supongo. Está donde le he cagado de nuevo, ¿sabes? Si en realidad... No, como no dijo su chamba, era obvio que era un doppelganger. Fua, la lista está larga. Ahora, buenas tardes. Usted no está en la lista. No está en la lista de hoy. ¡Claro que no! Me parece que debe haber un error si debe estar en la lista. Pero, em... Mira la lista nuevamente. No está en la lista. Y aparte... No me ha dado tu solicitud de ingreso, pa. Arnold Schmich. Vengo a mi trabajo como escritor. 2-0-1. Segas prominentes, bigote prominente. ¡Ey, hermano! Ese no es un bigote prominente. Ese no es un fucking bigote prominente. Chiqui. La edificación creo que está... Falsa. No, hay ningún problema con edificación. Nah, nah, nah. Fuera, cabra, peganger. ¿Qué de raro con mi apariencia? Pues que no tienes el bigote. Nah, 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 nah. Muy bien, mira las fotos y compáralas bien conmigo. Pues no... Acá el tema... Hacer acá, loco. ¿A qué pasa si llamo? ¿A las autoridades sin poner el esto? ¿Me matan? Me da la curiosidad. Igual iba y me salta al cuello ahorita, eh. No llame al DDD si no hay una emergencia. Ah, simplemente no procede la llamada. Ah, sorry, DDD. Bueno, ahora sí hay una fucking emergencia. Porque hay un loco. Hay un doppelganger. Me va a doppelganger. Por favor, me va a hacer doppelganger. Se lo ruego. Vengan, pero en fa, pero en... Ah, por favor. Vale. Protocolo y limpieza completado. Gente, me voy a ver pro player de este juego. No voy a acabar hasta conseguir un perfecto. Puede continuar con su trabajo. Va, 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 va. Maldito payacho. Ojalá dijera... Honk, honk. Que tú eres sospechoso que te cagas. Angus Cipriani. Angus Cipriani. 1-0-3. Empresario. Pues sí, cuello largo, usa sombrero. Tiene bigote. Ojos pequeños. Angus Cipriani. Tiene el lobo del esto. Tiene el lobo. Tú estás bien, Angus. Creo. Angus Cipriani. Angus Cipriani. Pelgangers. Ojito con sus ojitos. Nacha Mikaelis. Vale. Verga. No visible. El otro sí. No estaba vencido. Hasta ahora nadie me ha parecido con su estado vencido. Ambi señor. ¿De qué piensa esta señorica? 2-0-4. Cocinera. Ojo derecha azul. Ojo izquierda verde. Ojo derecha. Hermano, a mí me putearía si yo fuera un doppelganger y, pucha, hay un cabrón que, o sea, como que hago la imitación perfecta, pero, pucha, justo me, justo la cago con los colores de los ojos, o sea, yo me ardería mucho, la verdad. Te imaginas que estás ahí todo con la racha perfecta y luego ahí te desencausa. Sorry, pero, pues, nada. Te vamos a machetear porque no pusiste bien los colores. Espérate, ojo derecho. Esperen. Sí, 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 sí lo hice bien, ¿no? Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, creo que ya la cagué. Ay, no, creo que ya la cagué. Bueno, no importa. Pues ya animo, se vive una vez en la vida, gente. Lo dice Stinsky. Soy recién de edificios, salí a visitar a mi madre. Ella es ama de casa, labios grandes, lunar en la mejilla izquierda. Te creo que va a estar otra por error. Cara redonda, cabello corto. Ok. Todo coincide. Lo dice Stinsky. Stinsky. No está vencido, tiene check. No hay nada raro, de momento. A ver, está en la lista su... Coincide, su apariencia. Lois Stinsky. ¿Qué nombre para más raro, por cierto? Soy 5-1. Sí, pues nada. Todo correcto, señorita. Todo correcto. Vaya con su señor, el Roman Stinsky, con su... Que se casa con un Popel, la señora. Buenas tardes. Hola. Albert Pitchman. Señor Pitchman. No me ha traído su solicitud de ingreso. Sí, olvidé mostrar mi solicitud de entrada. Vengo como zapatero. Hermano. Espera, 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 espera. Yo reí Robert. Yo... What? Estoy mal viajado. Yo acabo de... Robertsky, Pitchman. Y ahora me dice Albertisky, Chichichiman. Ambos son zapateros. Tiene bigote. Barbilla prominente. Hace Mewin. Bye, bye. Nariz grande. Cajas grandes, cara alargada. Pues sí. 14, 10, 90, 10. Todo parece estar bien. Está en la lista. Pero no está en la lista. Eso es importante. Está en la lista porque tuve que salir por otra emergencia del trabajo. Voy a llamarle a su hijo, si no es mucha molestia. 26, 6, 8. Si no es mucha molestia, señor. Voy a llamarle a su hijo a ver si espera a su padre. Hola, habla Robertisky, Robertsky, Pitchman. Mi hermano no se encuentra en casa. Ah, son hermanos. Vale, hermanos. Eh, Albertisky, Pitchman. Pues supongo que todo está bien, señor. Su historia coincida, así que. Lárguese, acá no quiero verle. Y su cara y su... Me inventón me hace... Me hace darme cuenta que me falta más... Hacer más Mewin. Loco. Hermano, a veces me deja muy fácil, ¿sabes? O sea... Apariencia. Uh. Sí. Ni siquiera me ha mostrado la identificación, loco. A ti no te salió, rey. ¿Sabes? A veces, a veces simplemente no te sale, pa. Ok. Buena, sí. Buena, sí, por favor. Maten ese bicho. Gracias. Por favor, por favor. No sé cuánto falta, pero espero que no me manden al gulaje. Espero no haber matado a alguien inocente sin querer. Espero. Hay hope, so. Hombre, un viejo millonario. Alf Capuchín. Vale. Señor, disculpe su identificación. Ok. Alf Capuchín. 1960. Uf, casi era... 55, amigo. 30, 4, residente. Vengo y trabajo con mi abogado. El abogado del diablo. Nariz grande, bigonete. Uso monóculo. Ok. Usa sombrero, cada redonda. Monóculo, bigote, prominente. Nariz grande. Pues sí, ¿no? Pues sí, 60. Alf Capuchín. Coincide. Pues sí, pase. Pase, pase usted. No sale con gorro, obviamente. Sigue usted. Y pues, más importante, está en la lista. 304. 304. Pues nada. Pase, pase mi buen caballero. Sí, 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 sí. Vaya esa la verga. Vaya esa la verga. Rápido. El diablo anda suelto. Me agarren de la espalda. Me voy a arder, eh. Hola. El hombre lechero. Francis Moses. El hombre lechero. Eh... Ah, señor lechero. Eh... Su solicitud de ingreso, por favor. No, todo se olvida acá de todo. 302. 302. No hay que me pongo nervioso. Nariz larga. Barbilla delgada. Ojos cansados. Cabello corto. Oso es hombre. Ah, ojos cansados. Cuello largo. Tienes que estar el DDD. Francis Moses. No hay nadie que haya a su piso, ¿verdad? Como para consultar. Hay video de sol encima. Y está dentro de la revista. Supongo que sí, me refiero. Puedes ir. No vi nada raro. Creo. Fue mío. Ey. Ah, ¿es el verdadero? Ey, no. Ey, wait, what? Eh... Román. No soy un doppelganger. Soy un humano normal con comportamiento normal. Solo deja de entrar para hacer mis actividades de humano normal. Eh... A ver, amigo. Podría serle chavagada a la solicitud de ingreso. ¿Mi solicitud de ingreso? Me parece que todo está perfecto con mi solicitud. Eh... No. A mí no me lo parece. Eh... Aparte... Solo para confirmar... Eh... 1, 1, 5, 2. 1, 1, 5, 2. Va a ganar porque me interesa ver la reacción. Hola, habla Román y el Stinski. Mi esposo y yo nos encontramos en este momento en el apartamento. Pues nada, rey. No esperamos ninguna visita hoy. Pues qué quieres que te diga, pa. Para el gulag. Para el gulag. Yo creo que esta es, gente. Yo creo que esta es la buena. Tal vez mate a un inocente, pero nunca dejaré que maten a mí. A mí, a mí, a mí edificio. A ver, va. Por favor, dime que esta vez le he hecho bien. Que me disparan los huevos. Los huevos. Dale, 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 dale. ¡Ah, que no aparezca con unas manos atrás, amigo! Buenas tardes. Mi apariencia, sí. Hermano, una cosita. Los ojos, sí. Son para ver mejor. La identificación. Mi identificación. ¿Qué es eso? Joder, amigo. Cuando están mal, están mal, ¿eh? Eso no es el listo de ingreso. Sí, me encanta que están tan mal crafteados que, pucha, seguramente ni saben muy bien cómo pensar. Hermano, me está picando la cara de ver los ojos. Qué, 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 qué pavor. Sí, señora. Vaya a decírselo al juez. Buenas, señores del departamento de... Desecho de doppelgangers. Vayan a meterle... Ese doppelganger por donde no entera luz del sol. Bueno, no hago su trabajo. Esperemos que continúe y no me... Bueno, como veo unos brazos atrás mío... Me voy a molestar, ¿eh? Ay, amigo, Dios mío. ¿Cómo está, señorita? Usted... Es... Selene... Ah, Mia Stone. Ok. Vale, 78. ¿Selena difícil? Vengo a mi trabajo como profesora. Doctor William Afton. ¿Este buen entró o no? Profesora. Nariz redonda y pequeña. Tiene pecas. Ojo. Si tienes pecas. Cara ovalada. Cejas delgadas. También. Cabello largo. Pues sí, en teoría. En teoría todo está bien. Bien. 78. DDD. 115, ¿no? 7, 8, 9. 5, 6, 4. 5, 2, 5. 5, 6, 4, 5. Nada, pues. Señora, usted es un... Check, check. Check, 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 check. Pues nada, pase. Sí, 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 la chingada. Deja estar ahí. Hermano, como me mate un bicho, te lo juro, es que me voy a arder. Uy, buenas tardes. ¿Este hombre ya no lo hemos visto? O me estoy confundiendo en la partida pasada. Isaac Gauss. Usted no está en la lista de hoy. Lista de hoy. ¡Ay, cabrón! Malición. Bueno, no contaba con eso. Me atrapaste. Gracias al respecto. Adelante, llama a tus amiguitos del DDD. Nunca podrán acabar con nosotros. Al final lograremos nuestro objetivo. ¿Puedo ir hablando con él? Es que ella me dio curiosidad. A ver. ¿Qué tanto le importan sus vecinos? Seguro ni sabe su nombre. Usted arriesga su vida por ellos todos los días. Un poco basado el señor igual. Permítame ingresar. ¿Usted quiere eso? Nada, pero si luego me matan a mí. ¿Quiere ver mi forma real? A ver, la puerta se la mostraré. Eh, no, gracias, man. Papeles, papeles y más papeles. Yo puedo acabar con eso solo de la puerta de la mano. Si no me cortaras el cuello, igual y sí, güey. Eh, sorry. Es como unos alienígenos o qué sé yo. Cosas de... El SSCP. Estaba con los ojos todo asustado. Pues nada. ¡Macheteado el pibe! Y ya estamos, gente. Puedo continuar con su trabajo. Ya lo hemos hecho. Ya hemos llegado a... Como me mata a alguien por atrás, a mí no me va a molestar, eh. Pero amigo, ¿cuántos... Margaret Bubbles, ok. 0, 2, 3. Soy residente del edificio. Salí por mi trabajo como cocolera. D, 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 Margaret Bubbles, 75. 0, 2, 3. Como construir el cabello... Ojo izquierdo desviado. ¡Ah! La vez pasada tenía el ojo de acá. Claro. Y yo soy un imbécil, no me di cuenta. Eh, amiga. Eh, mija. A ver. Cabello rezado. Sonrisa grande, sí. Nariz redonda. Todo bastante dentro de los lineamientos. Eh, 10, 32, 5, 9, 0. 10, 32, 5, 9, 0. 6, 8, 14. Sí, ¿no? Sí, está todo bien. Ches. Ches, ches, ches. Ven, sigue, señorita. Pase. Si es que dejé de pasar a alguien, pues nos jodemos todos, ¿no? Pero... Igual no sé cómo irán a chambear, teniendo en cuenta que... Hola. Selene. Ella es la hermana. Espera, Selene ya lo dejamos pasar. Es que me estoy mal viajando por la partida pasada, amigo. ¿Dónde están las hermanas? A ver, primero lo primero. Usted me va a dar la identificación, por favor. Ok, empezamos con esto. Ahora, Selene Eshberch. Eshberch. 1980. Puedo poderse coincidir. Vengo a mi trabajo como modelo. Selene. 1, 4. Lunar en la mejilla derecha. Ok. Nariz pequeña y puntiaguda. Delgada. Cuello largo y tiene una gemela. Eh... Si no hay mucha molestia, voy a llamar a su gemela. Usted sabe, protocolos. Protocolos. Verga, no me olvides, espera. Discúlpeme, discúlpeme. Excuse, MOA 6996. 6. Bestia. 6. 9. 9. 6. Hola. Hola, habla Lenoise Eshberch. Mi hermana no se encuentra en casa. Ok. Pues nada, supondré que usted está bien, así que pase. Todo se veía correcto. O eso, al menos. Parece. Ay, no esté loquito de nuevo. Hola. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? A ver si le pongo, si no respondo nada. Incorrecto. Hermano, este hombre la respuesta, ¿cuál sería? Le voy a hacer una mamá como jamón y queso. O algo por el estilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, usted no está en la lista. Escritor Arnold. No estoy en la lista. No, no lo está. A ver si debo estar en la lista. Vale, eso no me dice nada. A 5, 1, 23. 5, 1, 23. A ver si suena si Arnold contesta. Hola, habla Gloria Schmich. Mi esposo no se encuentra en casa. Tawin. Y en el caso, P201, escritor. Arnold Schmich. No está vencido. 7, 7, 8, 5. Cejas grandes, bigote prominente. Usa sombrero, cara redonda, cabello corto. Parece el señor Schmich para mí, loco. Él se ve como el señor Schmich. Ok, cerramos. ¡Oh, gané! Vamos. Vamos. Dos veces capturado, 5. No, maté un vecino sin querer. La fruta, mauser. ¿A quién maté, loco? Sabía que maté a alguien sin querer, amigo. No, y no me voy a decir a quién. No, pero a quién me maté sin querer. Pero bueno, al menos. Todo el edificio no murió y algo es algo. Espero que les haya gustado el video. Así que no olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Recordar que pueden dejar en los comentarios ustedes. A ver si se dieron cuenta cuál fue el vecino que eliminé. Creo saber cuál fue, pero fácil, me estoy equivocando. Pero bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver hasta acá. No olviden dejar su like y comentar si quieren ver más videojuegamientos. Mi nombre es Edrak y nos vemos en otro Gameplay. Así que nada chicos, se cuidan. Adiós.